El flaco Schiavi no solamente dijo que no sabe si Ibarra está capacitado para el puesto de Té de Boca, sino que también explicó que él no asumiría ese cargo por los manejos de Riquelme y el Consejo de Fútbol. No, por el escenario, por el escenario. Por ahí vos cuando sos técnico te gustaría tomar tus propias decisiones, hacer lo que a vos te parezca dentro del campo, obviamente escuchando opiniones, pero yo, uno tiene su personalidad y las cosas las decidiría yo dentro del campo de juego. No me dejaría, no digo que lo están haciendo, pero yo no me dejaría armar un equipo o todo lo otro. Yo no sé si está preparado para ser técnico de Boca. Nunca quiso ser técnico, él no quería ser técnico.